Ya he vuelto Buenas de nuevo Que mi tío se iba y me iba a despedir Y era su cumpleaños Pues felicidades De mi parte Ya se lo diré Vale, a ver Creo Vale, sí Aquí está actualizado esto Y aquí También Vale Pues voy a por agua y vengo Ok Me estoy muriendo de ese Te invito Sí Vale, ahora vengo Vale Vale, ahora vengo 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 Gracias por ver el video 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 Cuando estemos saltando lo digo Venga ¿Serán buenos? ¿No serán buenos? Ah, se verá Aún solo nos ha tocado a unos compañeros medio buenos que fueron los guiris aquellos con los que tiró el cohete Es verdad, sí, sí, sí Los demás hacen locuras Dice Chris, Tutuki demuestra lo preparado que estás para acabar con el capitalismo Brutal Espero no dar pena porque, joder, he estado jugando bien estos días Ahora igual manqueo mucho, ¿sabes? Estando en directo Tampoco pasa nada Mi ego se ve resentido Buah, vaya shot te he metido ¿Dónde estás? Hostia, estás lejísimos, tío Venga, ahora falta que lo hagas en el juego, o sea, en la partida A mí no No encuentro algún franco Oye, ahí fue amigo, ¿no? Me dijiste Creo que sí ¿Lo probamos? No No me arriesgo Ya sabes lo que decir, ¿eh? ¿Algún español? No, no, no es ningún español No Sería gracioso hablarle todo el rato a Tutuki que Tony es el intermediario Sí, igual te baneo, Chris Hace tiempo que no baneo a alguien Tengo mono El broma es broma Chris, por cierto El juego a veces me da problemas en directo O sea, que si se ve como parado O, ¿sabes? Que da tirones Se me avisa Va a ir gente allí Bueno, pero nosotros los matamos, tío Me han echado los baneos, tal cual Soy adicto Es una buena droga Sí, sí Una satisfacción Dios, Tutuki Te he visto abrir el paracaídas Que grande Morci es baneable Pobre chaval Es por si tienes mucho mono y esas cosas La ida rápida No ha hecho nada aún Bien Depende de cómo lo mires Puede ser un problema Que aún no haya hecho nada ¿Por qué? No ha hecho nada Ni en la vida Tío Me han fijado si Si ha caído alguien más Pues yo acabo de matar a uno Pues supongo que sus compañeros estarán cerca Me encantan enterarme de cuando me matan mis compañeros Muérete ya, tío ¿Por qué estás tan lejos? Porque no llegaba ¿Quién ha abierto una caja fuerte? Joder, puto cable Esperamos que se vayan un poco de la mano a Morphie Y no maneas Nah, no Morphie se sabe comportar Aunque a veces diga chorrada Se sabe comportar Ya ha aprendido A veces se le va un poco la pinza Pero bueno ¿Estamos en la zona? Creo que sí Sí Puedo banar a un tal Tutuki, es verdad No lo había pensado Que no sé quién es Cuidado un poco, eh Pero creo que es buena persona y esas cosas No sé Se comporta como tal Dicen que es un puto rojo Entonces tendrías que regalarle una suscripción Claro, como no es comunista y no gasta dinero O sea, como es comunista y no gasta dinero Claro, claro Estoy yendo hacia ti Y yo hacia vosotros Llevo dos escopetas A larga distancia voy fantástico La verdad que sí Aquí hay una pistola Igual te sirve un poco más Como también tengo Como también tengo Tienes un tutuki, dice No es listo ni nada Hostia, qué susto me has dado, tío A ver, ven Que vamos a comprobar lo de... No, no, no Vete, vete Vete de aquí A ver No sé, ¿vamos aquí o qué? ¿Dónde? Está ahí como a 450 metros La marca azul que he puesto No habéis dejado nada, ¿no? Supongo, por aquí Pocas cosas Yo he dejado antes una mochila Ups, esto me va bien Mochila, mochila Creo que tengo ¿Cómo voy de munición? Uf Si ves munición de... No me acuerdo De fusil Me dices Vale Vale Son las cajas estas que tienen dos balas Vale Ya tengo un arma medianamente para defenderme Vale, vale ¡Oh! Mira que hay por aquí Bunker Abrimos Sí o no, venga Ay, con las escopetas Voy Buah, ¿cómo suena el búnker? Es terrible Yo ya lo dejo así Cojo el tanque o qué Venga Espera, ¿no hay gasolino o qué? Por aquí ¿No tiene nada? Eh, sí, tiene 50 No llegamos a ningún sitio con 50 La verdad Hostia, vamos al punto A Venga Que alguien se suba Ahí ¿Dónde está el punto A? Aquí Buah No, que no sube Lo están pillando Pues igual no es buena idea Pues el tanque este Le he pensado el culo, eh No Lo están pillando ya Llegamos tarde Yo me voy a ir donde he marcado Vale Vamos, espero Me falta que te atropellas el tanque al salir Hombre Eh, no me extrañaría, eh Conduciéndolo a Tutuki Que quiere probar lo del fuego, amigo Estaban fuera de la zona Ahí Cabrón Casi me atropella Qué parado, justo Pero justísimo, eh Uy, mierda, 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 mierda ¿Qué pasa? Mira por dónde está Sin llamar la atención, eh Nada, nada Venga Nos queda un 23 por 122 Se gasta demasiado rápido, tío El tanque cabra Tiene Hostia, no me sale la palabra, tío Tiene Los caballos de Skyrim Miedo me das Tiene complejo Ahora me ha salido Complejo de cabra Ya me he cansado del tanque No me extraña Que lo lleve el otro Esto está Aquí tengo balas de fusil Uh, ¿dónde? Eh, ven, te las dejo aquí Thank yous Aquí hay una placa ¿Dónde? Está ahí marcada Y aquí hay otra Aquí hay más balas de fusil Uh Uh Voy a pedir un suministro Vale Han disparado Hostia Hostia El verde Ah, no El verde Es tú El rojo Está disparando Pero que marcan los enemigos, tío Nos deben estar viniendo O algo, eh Porque este está disparando Sí Anda Que si nos vienen ¿Dónde? No sé Me han dado con un francotirado Ah, ya los veo Allí Me hagan de Reventar por detrás No sé Por allí Arriba En las montañas Vigila Vigila, eh Uno muerto Uno muerto ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? No los veo No los veo, eh No los veo No los veo No los veo No los veo Una tormenta, eh Voy a morir, eh ¿Por? Porque estoy jodidísimo No me jodas Vale, a correr Estuve en línea recta Estuve en línea recta Ya voy En línea recta No llego, eh Vete curando No tenía Nada, nada Muero, muero No tenía ¡Ah! Hijos de puta Buah, tío Nos estaban esperando ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Hemos quedado quintos Sí Hemos tenido mala suerte Nos hemos enredado mucho allí Con los enemigos estos Hemos estado mucho tiempo Pero bueno Bien, bien Ha estado bien Ha estado bien Ay Ángelo Con Cova Gracias por el follow, amigo Bienvenido Ha costado un poco leer el nombre largo A ver si no tarda mucho en encontrar patrulla No se ha matado ningún jugador, Chris Pero Pero bueno No se ha matado la tormenta Ha sido triste A ver, prefiero que me mate la tormenta Por hacer yo el gilipollas Enredándome en algún sitio Que no un jugador También Que al final me he cargado a tres Creo O dos No lo sé O sea que bien Estoy contento Yo he tumbado a uno Pero No tenía muchas balas Me he liado Me he puesto sin querer El arma que no tenía balas Y Me ha pillado la tormenta Bueno, si a los dos minutos y medio no encuentra a nadie Vomito Pero Pero Si tú eres feliz Yo soy feliz Yo soy feliz, hombre Sí, sí, sí Muriendo mucho soy feliz Acabo de escuchar la canción de Vox ¿Te has escuchado? No, no ¿Se escucha? Sí, sí Bastante Cuidado Cuidado Que igual tiene copyright No, no Solo ha sido un poquito Vale, vomito Qué buena que Tristísimo Sí ¿Te imaginas que la ganamos esta? Ah, vale La partida va a decir la canción aquí Estaría bien Ayer quedamos segundos Siendo solo dos ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí Sí, sí Madre mía Por el puto tanque aquel Que nos la lió Es verdad Dice Chris Poner la canción de fondo Que da fuerza Te da Te da patriotismo Escuchando la canción Tienes la pasiva De ser más español Tío, ¿que me disparan? ¿Por ser mujer o qué? Eh, a ver Sí, supongo Hay pocas mujeres Madre mía Mira, mira Que he venido Y todo el mundo dispara Y ya está con el cuchillo Queda, hijo de puta Yo te disparo porque Venga ¿Dónde vamos? Aquí Vale ¿Pöta? No 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 ¿Habrá Battlefield este año? No, no, yo creo que es el año que viene Sí, este año lo pudo ¿Cuál queréis que será? Hombre Si es un Bad Company 3 Les voy a tirar los billetes a la cara Pero así, de mala manera Con agresividad Pero no sé, vete a saber A ver, sería lo más lógico, pero bueno Sí, ¿no? Es lo que la gente quiere Qué bien, qué bien, Cris Menos mal que sois amigos, que si no Buah, me encantan las casas pequeñas Que no hay nada No sé ni por qué entro Pero, y si, si Ya Joder, con las escopetas, tú ¿Necesitas munición de subfusil? Mmm, sí Pues tengo 60 Ok Ahora cuando nos Pero no la necesitas No, no, no Vale Cuando nos Arma nivel 3 Hostia, cabrón ¡Hostia! Me giro y ahí hay otra ¿Qué hablas? Sí Tengo un fusil Y una Metralleta Bueno Metralleta y su fusil Madre mía La casa roja ¿Esta la han mirado? Eh, no Solo estaba en esta zona Voy a romper ventana A ver Que te doy la munición Vale 120 Gracias Las tuyas Vale, a ver Tenemos aquí un coche Aquí hay más munición De subfusil Ok Hostia, qué susto, tío Hostia, tú Ahora me has dado un susto, tú Ah Mira, arma nivel 3 aquí Joder Pues yo no la he visto ¿Dónde está? Ah, es que aquí no he entrado, creo A ver Dios Ya está Ya ganamos Los cristales, tío Siempre asustan Vamos Vamos ¿Vamos a dónde marcado? ¿O qué hacemos? Como quieras ¿A dónde es marcado? Hay un pueblo De estos grandes Que a ver Estará más o menos Looteado Pero yo qué sé Por si nos encontramos A alguien Venga Todo esto ya lo has mirado, ¿no? Sí, en principio sí Vale Igual me he dejado algo Pero creo que no ¿Tenemos algún punto de estos cerca? Bueno, el C está a 700 metros ¿Qué hacemos? A ver Está un poco lejos, eh No No No, ir a la gente Antes Lo compra Tinta poca ¿Vamos aagar? Si Hay He parado durante un segundo Vale Vale, estaré atento Bueno, igual he sido yo que me he quedado quieto Pero bueno, estaré atento a los frames ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Escucho un grito ¿Un grito? Sí De chica Yo no he escuchado nada, tío Pero en el juego Sí ¿Te estás moviendo? Sí, bueno, poco a poco Hostia, que se me había parado Hostia ¿Está abierto esto o lo has abierto tú? Hay uno en el campanario Ahí He visto cómo se le movía el arma Vale O sea, cúbreme Tengo que ir un momento a un sitio En 5 segundos vuelvo o algo así Vale Estoy arriba Ha sido el juego Vale Vale Pues eso, estaré atento a ver Dios Ya he vuelto, lo siento ¿Qué ha pasado? Pues están reventando el campanario Y no sé quién Hostia Dice Cristo Tuki, no sé en tu mundo ideal Pero en el capitalismo Hay que pagar el internet Yo iría con cuidadito Porque somos dos Nos quedamos en esta casa, ¿no? Y o bien hay un tanque O bien alguien tiene un RPG Y no sé A ver, yo avanzaría Porque luego nos pillan siempre ¿Dónde estás? Joder, ¿estás fuera? Sí, creo que he escuchado a alguien Lo que pasa es que la musiquita esta No me deja escuchar nada Puede ser que haya sido yo Cierra puerta Subo arriba ¿Escuchas vehículo? No Ahora sí Pero como lejos He salido, ¿eh? He salido, ¿eh? Uy ¿Qué ha sido eso? Están Están por 240 Detrás de la casa amarilla Están muy cerca Estoy jodido No salgas, no salgas O estás fuera ya Estoy fuera, estoy fuera Eran dos, ¿eh? He matado a uno, ¿eh? Vale Ven aquí ¿Está muerto o tumbado? Vale Sí, sí, lo he matado Eh, creo que viene por nosotros Creo que es un tanque Eh, tú, Tuki, tengo miedo Hostia, tú Me vas a mal Mierda, mierda Sal, sal por aquí Sal por aquí ¿Ha metido un lagazo? Mierda Igual cuando hay mucha explosión y tal Va un poco mal Vamos a irnos Sí No, por un casual no tendrás balas de fusil, ¿no? Sí Las utilizas, ¿no? Sí, pero tengo 162 Ah, vale, es que yo tengo 14 Vale Espera, espera Tienes munición de otra Sí, sí Vale De un chusil Lo voy a tirar con este Pues vaya quiebro Les hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho la envolvente Oigo el tanque, creo ¿Dónde estás? Vale Aquí ya tengo Tengo 40 Hay una caja Ven cuando puedes Porque Estoy escuchando Se ve fuego por la ventana Porque no vi ayer como se nos quedó la casa Hostia, es verdad Es que la tormenta aquí, Chris Destroza los edificios Pero de una manera impresionante O sea, dan mucho miedo Y claro, no sabes Si es que te están disparando Un tanque Si te caen bombas Si es la tormenta No sabes nada Es un estrés ¿Sigues necesitando balas? Tengo 31 y 23 Vale Ven Uy, hay gente cerca Creo que Tienen que estar por aquí O sea Por esta zona Voy a cerrar Hostia, todo el móvil Sí, la verdad es que sí El mejor plan es siempre Que se maten entre ellos Lo que pasa es que A veces Tú tú y la tormenta, ¿eh? Vale, estoy en zona Va, yo también Mira la tormenta, tío Hostia Que no había visto a los otros, tío Me cago en su puta madre No sé dónde están ¿Dónde estaban? Estaban escondidísimos ¡Míralo! ¡Qué campero! ¡Míralo! ¡Qué hijo de puta! Con razón no lo veía, tío Y encima el camuflaje igual De hierbas, tío Hostia, tú ¡Qué campero! ¡Qué cerdo! Me cago en... ¡Qué rata! ¡Qué rata, rata, eh! Lo raro es que llegas la tormenta Cuando es un círculo de fuego Justo lo contrario Ya Es que es la costumbre En los Battle Royale Siempre es la tormenta O la zona Pero sí Es que hay que decir ¡El fuego, el fuego! No queda tan bien ¡Qué cerdo, tío! Es que así Es imposible ganar ¿Puto campero? Se tendría que banear A los camperos Se tendría que poder Sí, sí Poca broma No queda tan bien Pues ya Tal vez Se tendría que banear Bueno, la zona No he puesto en Twitter que me he pasado el Far Cry Luego se me olvida Es que si no lo pongo justo cuando me lo paso Se me olvida Que es una chorrada Pero me gusta tenerla lista Somos cuatro, creo No, tres Sí, cuatro Cuatro ¿Alguien sabe de alguien para pillar En Albacete ¿Qué ha dicho? Cris dice, tengo una urgencia ¿Alguien sabe de alguien para pillar en Albacete? Iniesta Iniesta seguro ¿Estás en Albacete, Cris? Bueno, en realidad no sé dónde eres Tío, ¿qué pasa? Vale Ah, vivo en Albacete Vale No sé si estás en otro sitio Eh, Tony Dime ¿Te están haciendo buka o qué? Porque soy mujer, como siempre Pues... La verdad es que no, Cris Nunca he estado en Albacete Aunque... No sé Igual algún día voy Algo habrá Para ver Aparte de bodega siniestra y tal Yo iré cuando Albacete vuelva a subir a primera Será... Ese es mi sueño Verlo en primera ¿En serio? Sí ¿Por? Está el meme Que Albacete Es malísimo Ah, vale Aunque ahora Ahora no van tan mal Oye, un respeto, eh Para los del Albacete Poca broma Que sí, que sí, que sí Por eso Que ahora Creo que van bastante bien Ya, no sé No tengo ni idea de fútbol Se me haría rarísimo Ver a Albacete en primera ¿Ha estado alguna vez en primera? Creo que sí Pero no... No había nacido O puede ser que no he estado nunca No lo sé Maldito Tutuki Dice Chris Es un troll Tutuki 58 con vida ya ¿Pero qué cojones? Alguno Habrá tirado el cable O es muy malo He caído fatal Pero fatal A un nivel Que no sé por qué saltaba así He dicho Voy a saltar No, y los demás también Qué mal Nunca había saltado tan mal Qué fuerte Voy a poner una mina antitanque Muy random aquí A ver A ver Nunca se sabe Tal cual Si ya tienes dos armas y tal Si ves algo Sí, aquí había visto una mierda Una escopeta No, ya llevo una Pues no Alguien está abriendo Bunker Aquí hay arma ¿Dónde estás? Arriba Sí Pero Le falta munición ¿Qué tipo de arma es? Su fusil Me Tengo Tengo Te voy a dar No, no, no Quédatelas Ay, 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 ay Mierda Quería esa munición De escopeta Bueno, da igual No tengo nada Espero que el fuego amigo Haga de las suyas Con esa mina No, no, no Hay que ir con cuidado Tengo una escopeta Y un subfusil Sin munición Increíble ¿Tienes la munición o qué? No, no, no Da igual, da igual Ya encontraré algo Vale No sé Voy por aquí Ah, no Esto es el búnker Bueno Yo voy muy decidido Como si llevara un arma así De largo alcance ¿Sabes? Hola Ragnar ¿Qué tal? Bienvenido Has entrado justo En el mejor momento En el que no tengo armas Bueno, me van a pegar Un francazo Aquí donde estoy Que estás arriba En el En el En el tanque, ¿no? Que es un tanque Te viene a buscar, eh Sí, pues No voy a subir No te subas No te subas Porque si nos revientan En el tanque Morís Directamente No hay No hay posibilidad De reanimar ¡Ay, coño! Quita, tío Hostia, que pesaba el hombre, eh Ha abierto el búnker, eh No tengo nada, tío Sí, pero es que además Chris Lo que dice es Es que las escopetas Eh A mí no me gustan, tío En este juego Me flipa el nombre Ragnar Ragnar mola mucho Buen personaje ¿Qué le cambiaría a Battlefield 5? Los camperos Básicamente Nada, pero eso está en todos los Battlefields O sea, desde el Bad Company 2 Desde el Bad Company Que yo empecé a jugar Hay camperos Siempre Es algo Intrínseco Eh... No sé Igual La velocidad en la que sacan actualizaciones Supongo Que es cada mucho Y los Y los mapas Que hay muy pocos O sea, hay muy pocos Hay Lo que pasa es que Vamos a algún punto Mmm Sí, venga Está al lado Mmm, aquí hay casitas Y eso Yo Me han disparado ¿Desde dónde? O no sé si ha sido el coche No lo sé Eso El tema de los mapas Que sacaran mapas Cada 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 menos tiempo Pero bueno Es difícil hacer un mapa Un mapa de Battlefield No es No es cualquier cosa No es un moco de pavo No Tutuki, hacemos un trato A la gente de cerca La mato yo Porque llevo una escopeta Y si nos disparan de lejos Te encargas tú Vale Hostia puta Este va Va a tope Como si no hubiera un mañana Eh Pero ¿Qué hace la gente? ¿No sabe lo que es ir discreto? Con dos vehículos Es que Es que de verdad Si ves munición de subfusil Píllame La zona está cerquísima Ah no Que tú también necesitas Tú Me va diciendo subfusil No pero yo tengo Yo tengo Camón Camón, Camón Un poco de mierda Un poco de mierda Bueno Tengo un No tiene mira Tío Joder Voy fatal en esta partida No lo entiendo Pues voy con un francotirador Y una Thompson Un car Eh Sí Creo Si las necesitas No 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 Pondrías más munición ¿Cómo más munición? No 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 Pero en el Firestorm Dices O sea, yo cuando has preguntado por el Battlefield Yo me refería al juego en general O sea, al multijugador en sí A los modos de toda la vida, vaya A conquista y todo esto No, pero también se puede referir al modo en general Que también escasea un poco la munición Ah, bueno Sí, igual también Pero si te vas a las cajas y las pillas y ya está Ya Tampoco Que haya algo, por favor Voy arriba, que estoy muy jodido Ok Aquí hay jeringas La cambio Ragnar, gracias por el follow, amigo Bienvenido Ahora saldrá la notificación y verás todo Creo que se están pegando de hostias ¿Los nuestros? Sí Bueno, no estoy seguro De hecho se han cargado uno Capaces de que sean buenos No tanto como nosotros Obviamente 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 Yo se lo he dicho, Cris Yo le he dicho que gracias y que bienvenido Y no es una suscripción Es un follow, tío Que no te enteras de nada Cris, vas de listo y no te enteras Capitalista tenía que ser Es que de verdad Yo tengo una pista de bombardeo Espérate que creo que... Sí, yo también Vale Pues si llegamos al final de la partida Le damos Lo que nos puede caer también donde estamos nosotros O sea, es un poco random así como cae Nos puede caer a nosotros Y a nosotros nos hace pupa, eh O sea que cuidado No me da... ¡Eh! Ahí hay gente Aquí, te viene, te viene Ahí, lo he visto ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Sube! Me lo han explicado así en un segundo A mí también ¿Has visto de por dónde venía? Eh... No Me han empezado a disparar y he reculado Eh, Tutuki la tormenta Bueno, el anillo de fuego Ya verás que nos hacen el lío como antes Ya, seguramente ¡Ay! Vale, es un vehículo ¡Tutuki, corre! ¡Por el puente, por el puente! Por debajo O sea, sí, eso Allí hay gente, eh ¿Dónde? Vale Allí Tengo tres RPGs Bueno, Paz, Paz Joder, no me sale RPGs Allí hay un tanque ¡Me cago en su puta vida, tío! ¡Mierda! Me he apuntado Estamos muy jodidos, eh Tenemos que ir a... A algún lugar Yo voy a correr como un cabrón, eh ¡Ay! ¡Qué susto! No, no, no No me jodas, tío Me he quitado los escudos sin querer ¡Me cago en...! Estamos a campo abierto, eh Simulador de oír de un incendio Más o menos Eh, Tutuki ¿Qué? Su puta madre Dime que hay oscudos Tutuki, ven ¡Ah, coño! Mierda Es que no se puede confiar en ti, eh ¡Qué broma! ¡Qué broma! Te explico, te explico La típica casa, esa cuadradita pequeñita ¿Sabes cuáles son? Sí Pues, voy a ir Digo, bueno Habrá alguien Había una persona Pero es que no era una persona Eran cuatro personas ahí metidas ¿Este hombre está vivo? Hostia, parece no ¿Se está moviendo? No ¿Se está moviendo, tú? Que no, que no Pues estaba tripeando por el... Bueno, no sé No entiendo nada, tío Tengo miedo Si sigues para adelante Están Allí He tumbado a uno, pero Voy a lo loco ya, eh O sea Sí, sí, sí ¡Ah! Tengo una idea Tienes razón No hay nadie Lánzala Lánzala por allí Espérate Ups ¿La has lanzado? No Tengo miedo, Tutuki Yo... La lanzas y te alejas Lánzala a la zona ¡Ahí, ahí! Hostia, qué malo era este chaval, eh Pobrecilla ¿O tendría algo a ver? ¿No tienes escudos? No Lánzala Uy Me he quedado corto Un poco ¿Qué hago en tu vida? Hijo puta Campeando otra vez Otro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cúrate! No tienes escudos, ¿no? No, no, no Los he dejado no sé dónde, tío Me he equivocado Tú, 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 aquí tengo miedo ¿Cuántos quedan? ¡Siete! Siete ¿Cómo puede quedar siete? Digo que aún queda una squad completa ¿Tú crees? Mira, ahí han lanzado Voy a morir Les tiró el RPG Por probar Es que están Es que están en la zona, tío Mira, mira, tío, tío, tío RPG A la casita esa ¿No he dado la casa? ¿Por qué no ha explotado? Ahí, ahí, ahí Tío, tío, tío Voy a guardarme uno Ah, no, uno no Tengo cuatro Ahí, ahí En la casa roja Creo que he visto uno moverse ¡Ay, ay! No, no me das ¿Te crees que sí, pero no? Tú, tú, que tengo miedo La zona está corriendo Cinco vivos No, tío Ya, éramos los segundos Sí, sí, sí Hemos quedado segundos, tío Ay Si hubiera tenido escudos, tío Los ha dejado Ah, qué rabia Los ha dejado no sé dónde O sea, los ha cambiado por la pistola No sé cómo Ayer teníamos más posibilidades Sí, la verdad que sí Ay, señor Me ha faltado poco Estaba solísimo, tío Tiene mucho miedo Qué rabia lo de los escudos, tío Nunca perdí la esperanza Buen trabajo Nada, estaba bien, estaba bien He hecho lo que he podido Ahora vuelvo Vale Madre mía Qué tensión, por favor Tú, Chris, has jugado algún Battlefield Por curiosidad Bueno, y Ragnar y tal Los que estén por ahí Ragnar entiendo que sí Porque si me has preguntado Por el Battlefield Ya he vuelto Bueno, a ver, qué te traes A ver, cómo se llama Galletas, gofre y caramelo Todo el día comiendo, tío Tácnico dice Battlefield no está para comprarlo por Steam No Está solo en Origin ¿Origin? Sí, Origin Está solo ahí Solo he jugado el 1 y el 4 Bueno, el 4 de los mejores Para mí mis favoritos son los Bad Company No sé si por qué fueron los primeros que jugué Bueno, pero lo de Origin es relativo Que en unos meses capaz de que esté en la Epic Games Battlefield Sí, al paso que van ¿Qué va a estar Battlefield en Origin? En la Epic Games ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Y al paso que van? ¿Comprando juegos? No, no, no está en Steam Igual debería estarlo La verdad Tendría Tendría sentido Pero bueno ¿Qué hago, mito? Es que no nos encuentra Patrulla otra vez Lo coquea Una sí, una no No he hecho ya Va a parecer Que han metido dúos El 4 está muy guay No sé si me gusta más el 3 o el 4 Tú el 3 ¿Tú en qué lo has jugado? Al 3 Una demo En el corte inglés Cuando era pequeño Enorme Nada, el 3 La campaña del 3 estaba muy bien también Y el online no estaba nada mal Yo ahora me he acordado De cómo acabé jugando a Battlefield ¿Cómo? Fue Yo me iba Yo me quería comprar un shooter En PS3 Imagínate El principio de PS3 casi Creo Me quería comprar un shooter Y yo y un amigo Uno para jugar Los dos juntos Y digo Estuve mirando Obviamente estaban Battlefield y Call of Duty Como Como ha sido casi siempre Porque en PS2 Los Medal of Honor Mandaban bastante también Medal of Honor en PS2 Eran juegazos Pues eso Estábamos ahí Cuando los compramos Cuando los compramos Y yo dije Voy a comprarme El Este Battlefield Bad Company A veces me acuerdo de la carátula Me acuerdo de todo Sí Porque estuve buscando vídeos Creo que en ese momento Era el tiempo Del Modern Warfare Del primero Creo que sí Un juegazo también Y yo me decidí Por el Bad Company No sé Me gustó La campaña Me moló Los mapas me molaron Y dije Venga Voy a comprarme este Y mi amigo me dijo Vale Yo me compro el Call of Duty Y dije Bueno Pues da igual No jugamos juntos Y no pasa nada Y a partir de ahí Empezó mi aventura Con los Battlefield Bien hecho Bien hecho Te dijiste El lado correcto Los Call of Duty En PS2 Y los Modern Warfare Son juegazos Sobre todo El Modern Warfare 1 Y el 2 Son Cremita Pero ¿Dónde vamos? Pues no lo sé Vamos aquí Por probar Venga Pues caiga gente Sí Yo antes prefería Call of Duty Pero las de Black Ops 3 No es lo mismo Ya Es que es eso A mí me pasa un poco lo mismo Yo siempre he preferido Battlefield Pero Pero como siempre me ha gustado Mucho probar juegos Jugaba A Call of Duty No lo tenía Pero sí que Yo qué sé Si iba a casa de un amigo O si me lo dejaban O lo que sea Pues sí que lo probaba Y Y Los Black Ops No A partir de ahí empezaste a jugar sin amigos Y te hiciste social Exacto Mía Va a todo un equipo Más de un equipo Ah qué bien Hostia tú Hostia tú Van tres equipos Como mínimo Buah Yo he caído He caído genial He caído Tres equipos de cuatro Tutuki Estamos muertos Buah Con la escopeta Ahí sin escudos Mira Tutuki Vaya idea De bombero has tenido ¿Por qué no? Mira mi pantalla Donde estoy A ver Me estoy yendo Me he ido corriendo Siempre igual Siempre haces lo mismo Tío Qué cabrón Flipman Gracias por el follow amigo Bienvenido Bueno venga Me salgo Madre mía Qué lamentable Qué lamentable Hemos pasado de segundos A 17 17 17 Tutuki te mato Vale vale Me deja solo Madre mía Elige tú Elige tú ahora No a ver Que el sitio ha estado bien Lo que pasa es que No a ver si No se encuentra una patrulla Invítame Hostia Espérate Que no te lo había invitado Es verdad No 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 Me he iniciado partida Tío Si le daba a cancelar Qué broma es esta Tío Es como el botón De qué juego era El botón de cancelar No funcionaba Cash Royale Eso Buen meme Ese Madre mía Tendría que haber Seguido jugando Y dejarte ahí solo Sin invitarte a la patrulla Por traidor Madre mía Ahí me voy para atrás Joder tío Me he puesto nervioso ahora Qué agradable el sonido de la comida Espérame Me lo pongo más cerca Me voy a mutiar Madre mía Cris Yo le he dado las gracias A Flipman Pero tú si quieres También se las puedes dar Ya que antes Te has enfadado Veo que nos hacemos Otra vez Madre mía Quieren que ganemos Siendo dos Sí Antes de que salgan los tuos Yo me enfado Ya lo sé Tío Que era broma Cris No te enfades Hombre Somos cuatro Algún español A ver No tienen pinta de ser españoles Uno tiene la misma foto que yo Sí Claudio Gracias por el follow Amigo Bienvenido Bienvenido Hace directos de otros juegos Sí De muchos Sí 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 Demasiados Y todo Sí 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 O sea Me suelo pasar De hecho Lo raro es que está haciendo un directo de Battlefield V Hace Meses que no hacía Pero sí Me suelo pasar Muchos juegos en directo De hecho este año llevo ya Once O sea El último que me he pasado ha sido de hace un rato Que ha sido el Far Cry New Dawn Coño que ya puedo empezar el Wolfenstein tío El Hostia es verdad Que ya me he pasado el Far Cry es verdad Mañana lo empiezo supongo Mañana ¿A qué hora? Por la noche supongo 9 y media por ahí Bueno llegaré un poco tarde Entreno Pues te jodes ¿Eh? Que te jodes Ya me lo he visto Me veo obligado a irme Una mujer me reclama Que se ve bien A ver si ganáis Venga Cris No seas No seas tan calzonazos Hombre No es broma Ves Ves Vamos a la presa Tú quieres que te mate Tú quieres que pruebe el fuego amigo contigo Pues sí Pues sí Ragnar Juego a muchos juegos El año pasado me pasé 32 fueron Creo que sí Sí Unos cuantos Sí ¿Te toqué? ¿Qué has hecho? Que me ha petado el wifi otra vez O sea me ha petado el juego ¿El juego? No sé Me ha desconectado el servidor ¿Qué hago? ¿Salgo? No, no, no Juega, juega Me voy a ver tú directo Mientras Buena idea Ah si hablas con Ragnar Que es muy majo 10 ¿Cuánto tiempo? A ver ¿Te imaginas que ganas ahora? Me reiría tanto Pero, pero Carcajada suelta No, no No vas a ganar 100.000 Voy a esforzarme al máximo Para ganar Me has picado Mira Ni Raud No, yo digo que no ganáis Ya, seguramente no No, ahora es cuando tienes Los mejores compañeros del mundo De hecho Iré un poco a lo loco A ver si me matan rápido Y me puedo salir Tengo pistolas ¿Me tiro de la torre? No, no Venga, como en el Far Cry Hostia Igual les hago un tutuki a estos Me voy a hacer mi partida No estaría mal En tu honor Chit de espectadores Nada mal Antes eran 10 Pues nada mal Antes Me ha hecho gracia Uf, las casitas estas Que no hay nada Me pone muy nervioso Sí, sí Creo que los que están haciendo un tutuki Son estos dos Sí, se están yendo Joder Bueno, bueno Ni que regalaran algo ¿Qué hace uno? ¿Qué está arrastrando? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? A ver A ver que llegue el directo Pero ¿qué está haciendo? Ay, 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 ay Matadme, por favor Bueno, no ¿Qué cojones que tengo que ganar? ¡Hola, hola! ¿Qué son tus equipos? Me voy a tomar por culo ¿Ya te han matado? Bueno, me han bajado ¡Ay! La incendié A ver si me cargo alguno ¡Bim! Le he dado Ahí hay otro Mierda Tío ¡Ah! Vaya ¿Esta noche hay directo? Eh... No lo sé Seguramente sobre las 10 así pare Vale Y hasta mañana ¿Qué juegas al Shadow of Mordor? Sí ¿Tú te tienes que ir a alguna hora? Sí Sobraré De las 8 y media o así Vale O un poco antes, no sé Vale, vale Pues cuando te vayas me pongo con el... Vale Con este Uy ¿Has pisado una rana o algo? Ya he avisado antes, eh Quien ha avisado es traidor Sí, sí Totalmente Ese Uy Ha sido un aviso súper claro Tampoco podía... Formar muchas palabras Con el ducto saliendo Es que ese Uy Es más de Uy Me he tirado un pedete ¿Sabes? Bueno, que mi perro se tira pedos Y no avisa Hostia, antes se ha tirado uno, tío Terrible En el lore del canal Hacerse un caito es tirarse pedos sin avisar Es verdad ¿Cuándo lo pondrás? ¿Algún día, no? Sí Me acaban de enviar un mensaje Un SMS Que no entiendo ¿De qué? Necesitamos que verifique su cuenta Introduciendo sus credenciales Y SMS Código Si no completa el proceso de validación Su cuenta puede ser suspendida Lo invitamos a corregir este problema Haciendo clic en el enlace de abajo Y siguiendo las instrucciones Evobanco Yo no tengo ningún... Ninguna cuenta ¿Qué es esto de Evobanco? Puede ser hacker, eh Ya ¡Ah! Evobanco, pues no No tengo ninguna... ¿Pero existe Evobanco? Eh Qué raro No No lo voy a dar No, mejor no lo dejes Casi me pilláis, amigos Pero no Además, es que no tengo ninguna... O sea, aparte de que no le he dado No tengo ninguna cuenta en Evobanco Con lo cual Qué raro Igual era una estafa, eh, Ranga Como tú dices Supongo que sí Omito Joder Iba a omitir Y justo somos cuatro Hostia Yo aquí quiero ganar Siendo dos Rajin Hager Bueno ¿Este español no es? No Yo la otra vez ¿Cómo se ha dejado? ¿Qué se me ha salido? Hostia Ah, el otro sí que es español ¿Cómo se llama? Curosaba Guerrero No sé si lo he dicho bien, a ver ¿Cómo se mira? Curosaba Guerrero Sí, sí, sí Sí, ese es español Bueno, español o... O latino Hispanohablantes ¿Algún cubanito? ¿Tú? Bueno, aparte De yo Tu padre tiene acento, por cierto O ya se le ha ido No, ya lo perdió Pero cuando está con cubano Se le pega Se le pega Sí Mola un huevo, tío Se le vuelve a manchar Molaría que tuvieras acento cubano Hablando en catalán Sería la hostia Estaría, estaría bien Sería muy raro Pero bueno Sí ¡Ay! ¡Ay! No he visto a Raut jugando al Battlefield O sea, al Firestorm Al Battlefield 5 base, digamos, sí Lo habrá jugado Supongo Hostia, ¿cómo se solicitan órdenes? Igual Yo no puedo ¿Órdenes? Sí ¿Con la Q? Sí, sí, sí Pero no me... O sea, me voy donde en teoría Se solicitan las órdenes Y no... ¿Solicitar orden? A mí no me sale ¿Abajo? Que no, que no Que no me sale Ah, igual es porque soy... Tengo la estrellita esta del jefe de patrulla ¿Y eso qué es? Ah, el líder, ¿no? Sí Venga, va, Tutuki Hay que ganar, ¿eh? Que tenemos a Kurosawa Guerrero Con nosotros Así que venga Vamos allá Hay que ganar Sí o sí Kurosawa Eh... Amigo Igual eres vasco O igual es... Algún otaku Hostia, es verdad Yo es lo primero que se me ha pasado por la cabeza Que sea otaku A mí me ha sonado a vasco No sé por qué El euskera, tío Anda, que no mola El euskera Sí Hostia, me has pasado por al lado y pensaba que era... Enemigo ¡Ja! Pues no He estado a punto de pinchar el paracaídas ¡Puf! ¿Te imaginas que se pudiera, tío? Sería la hostia Ya me has quitado la casa ¡Ya me has quitado la casa! Siempre Hostia, pero si somos tres aquí dentro ¡Ja! Tontos Me voy a otra casa No No vengas a la mía, ¿eh? ¿Dónde estás? Que no Ahí Ya debe estar todo más que mirado, supongo A ver, quédate aquí un momento No tengo escudos Sé que vas a dispararme No voy a quedarme quieto O sea ¡Uh! ¿Qué has hecho? Que te meto con el revólver, ¿eh? ¡Uy! Hostia, nadie ha encontrado escudos En serio ¡Uah! ¡Uf! ¡Qué lamentable, tío! ¿Dónde vamos? Sí, aquí ¿Qué respuesta es eso? He abierto el mapa Y he visto que había una marca verde Y digo, sí, aquí ¿Sabes? ¡Guay, guay! ¿Dónde vamos? Sí, aquí Sí, sí, por aquí Sí, sí, por aquí Lo de esa respuesta Sí Toma Vaya lío me has hecho Toma, toma Gracias Que la respuesta esa es como Ir a un examen de mates Y salir diciendo que la pregunta La primera pregunta es Cúmplame en directa En un examen de mates ¿La primera pregunta es? O sea que es como O sea O sea, salir de un examen de mates Y decir que la primera pregunta es ¿qué? Que preguntar Si la primera pregunta Sí Del examen Era el cumplen en directa Ah, vale ¿Me entiendes? ¡Un helicóptero! Buah, le he hecho dos de daño Tutuki Dime Que hay un enemigo aquí ¡Dos! ¿Dónde? Aquí Hay uno dentro de esa casa Hijo puta, tío Me cago en su vida Estoy dentro de la casa Voy a curarte ¿Os los habéis cargado? No ¡Hostia! Esperando que se me atorice el Battlefield 5 ¿Y vas a probar el Este? ¿El Firestorm o qué? ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo Pero estoy muy jodido No tengo escudos Sí, yo tampoco Me he quedado sin vales Buah, me han reventado Qué rabia, tío Tío, me has empezado jugando súper bien ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea En el caso lo tengo por wifi Y tarda la vida Te entiendo Bueno, Tutuki te entiende Mejor dicho Sí ¿Tú te has ido? ¿No estás en la patrulla? Sí, sin creer Es que de verdad No se puede confiar en ti, tío Vaya Es que Tutuki me acabo de hacer otra vez Hostia, se ha quedado el otro Ahora para encontrar a uno Será más difícil Vaya Pues no Me ha dejado mal el juego Qué fuerte ¿Cómo se llama la H esta? ¿Qué H? Habitat El logo que tienes Tío Que se me ha jodido el vape ¿Se te ha jodido? No sé No va bien Luego lo miro Pues está Está bastante bien Tempesting El modo este Muy divertido De hecho es el Battle Royale Que más me gusta Y los he probado Casi todos O sea Casi todos Los más famosos Nos disparan a nosotros Porque somos mujer y un negro Son racistas y homófobos Qué madre mía Cómo es la gente Homófobos digo yo Homófobos No sé qué he dicho Seguro que también son homófobos Sí, seguro ¿A un español? ¿A un español? ¿Caemos donde he marcado este? Venga Vamos a morir Pero bueno Bueno De todas formas También estamos muriendo En las otras partidas Desde lo de la presa Hemos ido a peor Sí Ha sido Mi mala decisión Sí, sí, sí Nos ha agafado Tío Creo que no llego Yo te he visto saltar Muy pronto Pero bueno Tienes sino aquí Justo antes Unas casitas Que hay una torre ¿Lo ves? O sea Una antena Tú tampoco llegas ¿No? Meh No ¿Por qué has saltado tan mal? No te ves como yo No vengas Donde voy yo Que te conozco No te ves como yo ¿Necesitas escudos? Tengo tres No, tengo, tengo Vale Gracias Bueno, llevo dos armas del mismo tipo, tío Qué asco No Ahí estamos Un nuevo ha cogido un helicóptero, no sé qué pretende ¿Qué hace? Yo no sé si fiarme, ¿eh? Hostia, podemos ir los cuatro, ¿eh? Vamos Nos meten un RPG o nos estrellamos y madre mía Ha dejado al otro Compañero, ¿que te dejas a uno? No, que está yendo a buscar Ah, sí, es verdad Hostia, el tío controla, ¿eh? Parece Ahora es cuando nos estrellamos Dice, ¿dónde está mi Shadow of the Mordor? Estafa Dimisión Tutuki, presidente Después, después, cuando Tutuki se vaya Me pongo con el Shadow of the Mordor Anunciando nuestra llegada Sin hacer ruido ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Sí, lo va a hacer Lo va a hacer ¿Qué va a hacer? Ah, no Digo, aparca aquí en el helipuerto este Hostia, hostia, hostia Y se ha ido un poco tan por culo Lo hemos pensado esto del RPG Tutuki lo ha dicho, dice O nos meten en un RPG O nos estrellamos Tutuki, aquí hay una mochila Nivel 2 ¿A dónde? Ahí, ya está marcado Aquí acabamos Segundos, ¿puede ser? Sí Como siempre Como siempre Aquí está lleno de cosas Hay un montón de placas aquí De momento No tengo ¿Habéis ganado ya alguna? No, pero hemos quedado bastantes En segundo lugar Sí Y siempre que hemos quedado Segundos Éramos dos solos Sí Se mata bastante Y bastante fácil O sea Mola Ahora Esta será la partida Que me van a matar De un tiro O no voy a hacer nada O algo así Pero bueno En general Esperamos a que se cierre esto ¿No? Y luego decidimos Sí Ahí Tío, la puta verja No puedo pasar Ahora Va a coger el helicóptero Ah, su puta bola Es que me veo venir O sea, estoy visualizando el RPG Yo también Aunque nos quedamos sin combustible Hostia Hostia Es verdad Me ha costado, eh Lo de la verja Me he sentido un poco Bueno, iba a hacer un chiste Pero no es plan El Ringo Felicium Lo quería probar Pero el día que salió O algo así No estaba disponible en España Todavía Creo Algo pasó Y luego se me quitaron las ganas Vaya hostia Nos hemos pegado ¡Hola! Pero si el helicóptero estaba en el suelo Mira dónde se ha ido Por culo Es que aquí hay otro helicóptero, eh Tony ¿Pero qué ha pasado? No tengo ni idea ¿Qué es esto? Mira dónde se ha ido el otro ¿Dónde está? El otro se ha ido A tomar por culo Ah, ya vuelve Pero ¿Pero qué es esto? Ha sido un bugardo De los que hacen historia, eh De los gordos De los gordos, sí, sí Como nos gustan nosotros Es un pájaro, es un avión Que no, Dioni Que el avión estaba en el suelo Y de golpe estaba yo en el aire Ha sido muy extraño todo Si encuentras Jeringas de estas Si no necesitas Dímelo Porque me ha tenido que curar Ah, bueno Ya está, ya está Ya tengo Uy Los bugasos Ha sido Ha sido heavy, tío Ah, no puedo llevar más munición Qué asco No me subo a otro helicóptero en la vida, tío Por aquí había un RPG He hecho un Mariano Rajoy Que se la pegó a un helicóptero, ¿te acuerdas? Sí Han disparado, sí Estoy subiendo a la torre Me van a pegar un francazo Yo sí que me pego en alguno Hostia, mira El helicóptero está aquí Sí No, no Es ese uno que ha aparecido Porque estaba ahí No, no, no Que hay uno estrellado aquí Ah Que debe ser el nuestro Que yo no he caído ahí Sí, es este Madre mía Que justo cuando te has caído Has ido volando Es que Es que Es que Ha sido lamentable, tío Alguien tendría que haber hecho un clip de eso Raro Que no nos hayamos encontrado a nadie Y todavía queden 26 enemigos O sea Y ya solo queden 26 enemigos Y es raro Porque llevamos en helicóptero Sí Con el ruido que hace eso Estáis un poco lejos de mí A ver ¿Necesitas munición de subfusil? No, tengo 300 Y yo es que Tengo 442 Y Hostia Y no necesito tantas, la verdad Lo que sí necesitaría es de Mierda, me lo han quitado ¿Ha sido yo? Eh Sí Hostia Cabrón Es que también la necesito Tranqui, tranqui Viene Viene Un tanque Hay enemigos ahí Hostia, el tanque está aquí Tengo miedo Hostia 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 Su puta madre Me va a matar Venga Compañero Vaya muchazo Tío Y te rematan Posición final de tu patrulla 0 de 17 7 A mí me ha Ahora Vale Madre mía Me lo ha explicado bien De esa no me levanto Sí, sí Bueno, bueno También se lo ha explicado el compañero Que le ha metido un Ajazo Ya Le ha susurrado al oído La ecuación Le he dicho 2 más 2 son 4 Ya te vas Vale, vale Pero me pongo con el Shabob Mordor Ahora viene lo bueno Ganamos, eh ¿Eh? Eh, no sé Me ha petado Ah, vale ¿Qué me decías? Decía que cuando metan Los duos ganamos Ah, sí, sí Seguro, seguro Bueno, venga Vale Hasta la próxima Adiós Adiós Luego se lo explico, Dioni Bueno, si se mete en el directo Se lo decimos Madre mía